La jugada de Granada en Canal Sur Radio y Rai. Bueno, y vamos con el Granada Club de Fútbol. Tiene siempre más prisa por todos sus quehaceres profesionales. Don Manuel Bendín, el que le vamos a pedir en primer lugar opinión. Manolo, buenas tardes. Hola, Gerardo, buenas tardes. Bueno, y además el papá que ha salido bien, ¿no? De la intervención. Gracias a Dios, le mandamos un beso fuerte desde aquí. Y vamos a ver con cuál es la evolución, pero va todo bien. Todos tenemos cosillas particulares y también profesionales. Así que va con más rapidez, Manolo. Pero bueno, yo imagino que también satisfecho por el punto y la importancia que tiene ante una cultura leonesa. Bueno, estamos viendo equipos que tienen proyectos en distintas ciudades que, claro, añoran y anhelan la primera división. No todas las capitales por tradición han podido tenerlo, ni por presupuesto a veces, pero bueno, cuando se hacen las cosas bien, yo que sé, en Ponferrada, ahora en León, en Ponferrada con la Ponferradina, en León con la cultura, en Huesca, con la sociedad deportiva Huesca, etc. Bueno, llega algún momento en que allí el fútbol está bien y es un rival siempre a tener en cuenta que te va a presentar problemas. Y aquí el Granada se tuvo que esforzar para ver si al final añor el punto, ¿no? Claro, claro. Si es que nosotros lo que queremos es que gane el Granada siempre, pero seguramente esta segunda división es lo más competido en cuanto a competición de fútbol, lo conozcamos. En primera división sabemos todas las dificultades que hay, pero a la vez la enorme diferencia entre unos equipos y otros, los de arriba y los de abajo, por ejemplo, y en otras categorías menores también hay sustanciosas diferencias. Pero en este caso, en segunda división, volvemos a ver una temporada más, si cabe todavía un poquito más, esa enorme igualdad que hay entre todos los equipos. Fíjate el Rayo Vallecano que pierde en casa con el Nasti de Tarragona, el Sporting que sucumbe ante el Cádiz de Quique Pina. No sé, hubo otra sorpresa más esta imagen jornada, no recuerdo. Pero quiero decir que son muchas sorpresas las que está habiendo el Alcorcón, que ganó en Navarra. Quiero decir con todo esto que es tanta la igualdad que un punto puede saber a gloria. Lo que pasa es que, claro, si lo que queremos es que el Granada esté en la parte de arriba, que tenga todo el mundo claro que no se va a pasear, aunque ya pensáramos que por haber ganado X partidos seguidos hace muy poquito y haber sumado muchos puntos seguidos íbamos a estar ahí arriba y íbamos a estar desahogados de puntos, pues todo hace indicar que va a ser muy difícil, que va a ser muy complicado. Lo intuíamos antes y lo estamos comprobando en estas últimas jornadas y en lo que llamamos de campeonato. Sí, sí, eso es importante. Bueno, siempre tenemos al oportunista José Luz, pero que, bueno, nos agarramos a él como un diamante, yo digo, en bruto pulido, diamante pulido, ¿no?, porque mantenga su media de goles y esté ahí, pero que, vamos a ver, ¿eh?, alguien más tiene que ayudar ahí, se tiene que sumar, porque no siempre va a tener, desde luego decimos siempre, como le dejes dos segundos en el área del balón, la enchufa. Sí, sí, la verdad es que... Pero que hace falta algo más, Manolo. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Fíjate, Ray Manac, me parece que la actitud que tiene este chaval es encomiable. No sé si recordáis, si os recuerda eso en este caso, cuando va a tratar de hacer un remate de cabeza y choca contra un jugador rival, en este caso de la cultura leonesa. Lo que quiero decir con eso es que el chaval le pone mucha voluntad, pero el que marca diferencias está claro que es José Luz, y necesita un recambio que esté a su altura. Hasta ahora, y esto no es una crítica, es una realidad. Ramón no está, no ha estado y casi que ni se le espera. Hoy el hombre, hoy otro problema. Hoy otro problema, Gastron Tariti. Claro, entonces vamos sumando un problema detrás de otro y da la sensación de que este futbolista no está por la labor de jugar en el Granada Club de Fútbol. Igual estoy absolutamente equivocado y ojalá que sea así, pero desde luego y de fuera dan esa sensación. Ha dicho el míster Oltra, dijo en la última rueda de prensa, en la previa, que él es el que le sabe mal, el que lo está pasando mal, porque quiere que rendirle al Granada y que no piense en ninguna otra historia. Puedan pensar alguna otra historia los aficionados, pero bueno, eso lógicamente el técnico salió en defensa del jugador, que el jugador es el primero que se siente mal porque no está dando el rendimiento que aquí querría dar. Y bueno, y a tenor de dinero es que decimos de dinero. Bueno, lo del club es relativo. Esto se lo está pagando un señor, un inversor. Bueno, él sabrá, pero caro le está saliendo. Si el hombre no puede rendir y el jugador, no creo que un jugador así quiera estar a gusto, pero yo qué sé, pero está teniendo mala suerte. No sé, da la sensación desde luego que este futbolista está planificando su salida en el mercado de invierno y yo honestamente creo que si el jugador no está a gusto no tiene que estar en Granada. Igual estoy equivocado porque, insisto, no tengo juicio de valor, pero si es así, pues es mejor que el Granada busque un recambio de garantía. No sé en qué condiciones estará Ortuño en este momento, se me ocurre así sobre la marcha, pero el Granada necesita un delantero con compromiso y alguien que pueda hacer recambio de garantía junto a José Lu, que insistimos, está haciendo una muy buena campaña, que junto a Machís y a Pedro están repartiendo los goles del equipo, entre ellos tres sobre todo, y lo que tú decías antes, es que el Granada necesita otro delantero más y algún jugador más, lo hemos hablado en otras ocasiones, jugadores de banda, algún centrocampista sobre todo con vocación ofensiva, pero en este caso pensábamos que Ramos podía sumar y Ramos no termina de sumar. Bueno, antes de... Y ahora como el partido ante el Huesca, ¿no? Tremendo, ¿no? El Huesca, lo del Huesca digo yo que no es casualidad, que allí es que desde hace tiempo hay inversión, se están haciendo las cosas bien, que ahora aquella ciudad tiene ilusión por jugar en primera. Ahora mismo no sé si... Bueno, está por ahí Manolo Martínez, que será el que primero mantiene en la cabeza todas estas cosas. Manolo, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Antonio Lasso, muy buenas. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Buenas tardes, compañero. Sí, ya lo saluda antes de que... Es que ahora no nos deja Manuel Vendí, pero ya lo saludáis. El Manolo sí es el que tiene en la cabeza eso, aunque a veces dice, no todo lo tengo en la cabeza y tengo que ir al ordenador. ¿El Huesca ha estado alguna vez en primera? No, no, el Huesca no ha estado nunca, ¿no? No, no lo he recordado ahora de memoria y digo, bueno... Y en segunda prácticamente ahora es cuando está saboreando un poco. Lo que pasa casi, casi como al Gerona, ¿no? Tampoco no está nunca en primera, ni en Leganet, el Eibers, el Eibers, son equipos, incluso el Alcorcón se hubiera subido hace unos años. Lo que has dicho antes es que equipos que han sido toda la vida, con Pontevedra, Castellón... Llega la oportunidad porque el proyecto es bueno y claro, quieren llegar a la primera división y es tremendo, ¿no? Eso, y la segunda debe estar llena de equipos históricos y ahora pues estos equipos, con una economía saneada, o por lo menos así se le presume, pues están poquito a poquito poniendo las piedras para hacer ese edificio que están construyendo y ya hemos visto en caso de Gerona, en caso de Eibers, como te digo, Leganet. Y bueno, hay que tener mucho respeto porque el campeonato no se juega con los censos electorales ni con la cantidad de... Sí, sí, de la ciudad que sea más o menos importante. Ni el estadio, la capacidad. Se juega por eso, con jugadores como estamos viendo que viene a Cucho, a Melero, o jugadores que prácticamente no conoce nadie. Que yo he estado en momentos más modestos del Eibers y fijaos cómo está el Eibers. Así que... Y no hace falta tener ahí un campo que tenía 6.000 espectadores y todo lo que tenía. Bueno, Melero, vendí, antes de dejarte que te había pedido esto por última opinión sobre ese partido ante el Huesca. Bueno, yo pienso que el Huesca es un equipazo que lo está demostrando, pero también hay que decir que esto es circunstancial, que el Huesca está ahí primero, que es verdad que le saca ya más puntos, o sea, al segundo y está marcando diferencias, pero me da la sensación, como siempre decimos, que esto es larguísimo, que vamos a tener muchos líderes todavía en la competición y que ojalá, posicionándose todos los equipos, el Granada esté al final en la parte de arriba. Y con respecto al partido, pues no vamos a descubrir al Huesca, que es un magnífico equipo, pero si vino el Sevilla, que era último, no había ganado ni un solo partido y fue capaz de ganar los cármenes, pues el Huesca, con más razón, puede ganar, pero también esta es una categoría en la que el Granada puede perder con cualquiera, como se ha demostrado, pero el Granada también está capacitado para ganarle a cualquier equipo. Eso está claro y para eso se ha hecho, y ese es el objetivo que se ha presentado. Muy bien, Manolo, gracias como siempre, por tu intervención. Gracias, un abrazo. Bueno,